Música Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en la casa de Rosina. Me da mucho gusto saludarte, oír tus palabras. Porque aunque me escriba, yo las oigo muy cerquita de mi oído. Y eso me llena el alma de mucha felicidad. Y estuve pensando, no creas que Rosina nada más sabe hacer vestido, chorro, saco. No, también sabe tejer. Y te voy a llevar de la mano para que aprendas a tejer de un modo muy fácil. Muy hermoso y que también te pongan las prendas. Sí, vas a ver qué lindo es. Alguna gente que he platicado con ella, ¿te acuerdas? Que platicar es, mandarnos este mensajito. Me dicen, es que tejer es que con las agujas andarlas viéndole los tamaños, los gruesos. No, le dije, vas a tejer con tus manos. Con tus manos que son tan maravillosas. Para que veas que esas manos que tienes son de trabajo, son de mucho amor. Y además van a aprender a tejer con Rosina. Vamos a aprender, vas a aprender a tejer con tus manos y vas a ver qué fácil es. Vamos a aprovechar que los hijos están de vacaciones, que tenemos que salir o que en algún lugar de donde me están viendo hace mucho frío. Y sabes qué, rápido vamos a aprender, vas a aprender. Y mándenme saludos. Sí, sí me saludan, pero luego ya no me dicen de dónde son. Y saben qué, pues es que somos muchas y luego a mí se me olvida. Mándame decir de dónde eres. Y sabes qué, vámonos directamente a ese tejido del corazón, a ese tejido hermoso y que vas a aprender tú. Para este... Tres, dos... Para esta manualidad, que va a ser un gorro hermoso, vamos a ocupar 100 gramos de estambre gruesecito. Porque los gorros tienen que cubrir la cabecita y tiene que quedar muy bien. En este caso, lo estoy poniendo como opción dos estambres del mismo calibre. Calibre se llama en estambre. O grosos, yo le llamo calibre. Para que te salga más rápido, más bonito y más abrigado. Entonces, en este caso vamos a usar 200 gramos. Porque vamos a usar una misma hilera de estambre. Y yo le puse, por ahí tenía yo, un color contrastante que le diera un poquitito de vida. Y vamos a empezar con 200 gramos de lanita, de la que a ti te guste, del color que tú quieras. Y uno de color contrastante para que se note la diferencia. Y nos vamos directamente a la elaboración. Vamos a emparejar los tres hilos. Y tus manos van a hacer tu gancho. Fíjate cómo le va a hacer rocina. Vamos a hacer una lazada aquí. La hacemos aquí. La voy a volver a hacer otra vez. Vamos a hacer una lazada. La sacamos como una ruedita. Y la sacamos por este lado. ¿Verdad que queda muy linda? Y este va a ser el comienzo de tus cadenitas que vas a hacer. Estas cadenitas van a ser flojitas. Puedes igual usar un gancho muy grueso. Pero si estamos aprendiendo con tus dedos, tus dedos tienen que ser tus ganchos. Y empezamos a sacarlas. Te tiene que quedar flojita para que ese gorro que vas a hacer quede muy lindo. Queda muy fácil de que la gente se lo pueda poner. Puede ser para un niño. Puede ser para una señora ya mayor. O si no, para ti. Vamos sacando las cadenas con nuestros mismos dedos. Aquí vamos. Más o menos yo le calculo que son 20 cadenitas. Pero ahorita te voy a decir cómo vas a tomar la medida para que te quede exactamente correcta y así nos seguimos haciendo cadenas. Tienen que quedar flojitas. Estas no quedan apretadas porque si las haces apretadas pues te va a quedar muy mal. Aquí está. Le hacemos uno más. Y vamos a tomar la medida del gorro. Aquí ya tenemos lo que es la cadenita de las gacitas o cadenitas que hicimos. Te voy a enseñar a tomarte la medida. Me voy a quitar los lentes. Te la vas a pasar alrededor de tu cabeza y donde te dé ese es el tamaño que vamos a hacer. Un lindo gorro y seguimos con nuestra costura, con nuestro tejido. Aquí ya terminamos nuestra cadena y la vamos a unir con la que empezamos. Fíjate bien cómo va a ser Rocina. No ha soltado la cadenita. Y la vamos a pasar y se llama esto un punto deslizado. ¿Por qué deslizado? Pues porque se pasa hasta el otro lado. Lo voy a volver a hacer otra vez para que te des cuenta. La tengo en mi dedo. En la primera que hicimos, ahí la vamos a meter en el hoyito y lo vamos a sacar hasta el que tengo en el dedo. Y se llama punto deslizado. Y desde aquí que nos paren porque vamos a hacer un hermoso gorro. Recuerda que cada cadenita tiene un agujerito o un hoyito. Ahí vamos a empezar a tejer. Sacamos uno y sacamos el otro. Nos seguimos al que sigue y sacamos otro. Nos pasamos al siguiente. Le buscamos bien donde esté el agujerito. Y lo sacamos. Y nos seguimos. Cuidado de que no se te salven porque pues sí. Aquí. Y nos seguimos al otro. Y así hasta terminar toda la vuelta. Aquí llegamos a donde empezamos. Yo dejé este pedacito de estambre para que tú que tienes poquito tiempo en aprender a tejer, sea tu guía para que no te me pierdas. Y llegamos aquí. Y aquí nos vamos a seguir. No importa que lo hagas despacito. No importa. Tienes que tener la práctica. Y dicen que la práctica hace al maestro. Y tú vas a ser una maestra del tejido. Nada más si te digo que sea el tejido flojito. Porque imagínate que te hagas un gorro todo que esté muy rígido. Eso no, pues como que no. Y aquí seguimos tejiendo en cada uno de los agujeritos que están aquí. Es donde se va metiendo tu dedo como un ganchito y lo va sacando. La cadenita o la gacita tiene que quedar flojita. Mira. Para que te cueste menos trabajo. Y así nos seguimos hasta hacer más o menos unos 12 o 15 centímetros para tu gorro. Aquí ya nuestro tejido de dedo o con el dedo o con la mano ya mide 20 centímetros. Este va a ser el tamaño del gorro. Pero fíjate lo que va a hacer Rocina. Va a dejar la gacita o la cadenita, la va a dejar muy, muy larga. Fíjate lo que va a hacer. Y la va a sacar. Pero no la saques de tu dedo. La vamos a, igual que la otra, pero estas no las vamos a soltar. Vamos a agarrar. Aquí está, una. Tú no te apures de equivocarte. Si te equivocas, pues lo desbaratas. Aquí está. Aquí se me estaba quedando una. Aquí sacamos la otra. Aquí sacamos la otra. Si tienes tus dedos chiquitos, pues lo haces en dos partes. Si los tienes medianitos, pues también igual. Y si los tienes largos, también igual. Aquí, hasta dar la vuelta completa. Aquí tenemos ya, en mi dedo, todas las gacitas largas que vamos a hacer ahorita. Fíjate lo que va a hacer Rocina. Va a empezar, igual, como si fuera gancho, va a empezar a deslizar por el dedo, como si fuera un gancho. Tú igual te puedes ayudar con un gancho. Pero Rocina los va a empezar a sacar poco a poquito. Aquí ya estamos pasando la gacita por todos los anillitos o todas las gacitas que hicimos. Aquí le pasamos esta y así hasta terminar. Terminamos aquí con esta. Poco a poquito. Aquí la tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a amarrar con esta que queda en la parte del final. Aquí ya pasamos por todas las gacitas con nuestro dedo, nuestro estrambre. Y nos queda esta colita. Por eso te decía que es 100 gramos. Y lo vamos a amarrar aquí. Le damos una amarradita y te voy a explicar por qué. Aquí te tiene que quedar como una florecita. Mira, qué linda queda. Porque es la parte de arriba de tu gorro. Y pasamos lo que nos sobraba lo pasamos hacia abajo para poderlo rematar. Lo puedes hacer con un pompón arriba o puedes hacer un pompón chiquito. Yo te voy a enseñar a hacer un pompón con un tono contrastante para que te des cuenta que igual lo puedes hacer con pompón o sin pompón. Vamos a medir en nuestra cinta 12 centímetros. Y aquí le empezamos a dar vuelta a nuestro estambre. Le damos muchas vueltas, las que tú quieras. Aquí ya tenemos las vueltas que le dimos con nuestro estambre. Este es el principio básico de unos pompones. Y lo amarramos exactamente a la mitad. Y le damos otra amarradita y empezamos a cortarle todos los excedentes que haya. Vamos a abrir nuestras gasitas y le cortamos todos los excedentes, los poquitos que nos vayan quedando para que nos quede más hermoso. Y nos vamos al otro lado. Aquí ya tenemos nuestro pompón. Yo te lo hice en un tono diferente para que vieras el proceso porque estás aprendiendo con Rosina a hacer cosas diferentes. Y lo vamos a amarrar en la parte de arriba de nuestro hermoso gorro. Ahora vamos a esconder el pedacito que fue el inicio de nuestro tejido. Por la parte de adentro lo empezamos a meter con tus dedos. Pues para que se vea como una tejidita más. Aquí lo metemos para que tenga un buen terminado. Aquí lo metemos. Uno más. Y cortamos la colita. Y ahorita Rosina se va a poner el gorro para que veas que la medida que tomamos es la que debes de tomar tú. Acuérdate, haces tus cadenitas, haces tus cadenitas y te lo mires en tu cabeza o en la cabecita de alguien que se lo vayas a hacer. Ya viste en qué poquito tiempo tejiste con tus manos. Rosina se puso para modelarte para que veas que las medidas son las mejores. Así es que tú puedes hacer muchas para que te veas chula de preciosa, así como Rosina. Para que veas que Rosina enseña cosas bellas y útiles. ¿Sabes por qué pensé? Que a lo mejor las haces y las puedes vender o las puedes regalar. Así es que manos a la obra. Ya sabes que este tipo de tejido son tejidos del corazón. Te voy a decir lo que alguien me decía. Porque siempre que llegaba, Rosina estaba tejiendo. ¿Sabes que el tejido te relaja mucho? Te olvidas de todos los problemas que tengas o que pudieras tener. Ponte a tejer. Es un gran aliciente para el alma. Y no te olvides, suscríbete. Y ya sabes que aquí está para que te suscribas. Y aquí están mis otros videos que tú no has entrado. Tú no has entrado porque tengo más, más tejido. Y dime de dónde eres, alma mía. Porque me ponen, soy Mari, soy Adriana. Pero alma mía, yo ya no me acuerdo de tantas que somos. Ya no me acuerdo de dónde eres. Y ¿sabes qué? Te mando un abrazo y un beso hasta donde estés tú.